¿Cuántos de ustedes no han comprado pizza en alguna de las grandes cadenas que existen? ¿Cuántos no han degustado este exquisito plato que ha dado la vuelta al mundo? Queremos compartir con ustedes este video para que a la hora de comerse una pizza lo piensen dos veces. Un ex empleado de la cadena de pizzerías Little Caesar denunció un hecho asqueroso que pasó en el establecimiento en el cual laboraba. Se trata de Stephen Strada, quien trabajaba como gerente en uno de los restaurantes ubicados en Nogalitos, al sur de San Antonio, en Texas, pero ante tan indignantes condiciones decidió retirarse. El hombre publicó a través de su cuenta de Facebook una serie de fotografías que muestran ratas dentro de un envase de salsa para pizza, hurgando en la basura o paseando por diversas áreas de la cocina. Estrada aseguró que la cadena Little Seasals, para la que trabajó por cinco meses, no hizo nada para solucionar el problema. En vista de que no estaba dispuesto a laborar entre una horda de ratas, decidió entonces renunciar a su puesto. Está bien, me fui. Fue una frustración por tener que trabajar cuatro o cinco meses con ratas. Ahora siento que estoy siendo silenciado, pero estoy bien. Tengo la prueba. Empezó diciendo mientras describía la asquerosa situación que cada día empeoraba. Tenías que luchar contra hordas de ratas. Estaban en todo. Como esa película de Disney con el nombre francés de la rata. Es como esa escena en la que el chico abre la puerta y ves a todas las ratas. Sí, como eso, continuó explicando. En su publicación, el hombre cuenta con el departamento de salud envió un especialista para tratar de controlar los roedores, ya que los clientes se habían quejado de la situación. Todo lo que quiero saber, Little Caesar, ¿cuántas más peligrosas tenía que haber sido? Literalmente caían de nuestro techo. ¿Cuándo iban a hacer algo? Si no hubiera sido por el departamento de salud, ¿seguirías abierto y vendiendo pizzas? Le cuestionó Estrada Molesto. De esa visita en abril, el establecimiento recibió una suspensión temporal. Sin embargo, volvió a abrir sus puertas el pasado 2 de junio. ¿Y usted qué dice? ¿Se lo pensará ahora para comerse una pizza? Comparte este video y deja tus comentarios. Puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com. Slash mundo-clima Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área, con reportes en vivos y alertas en tiempo real, y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com.